Hemos llegado a la insolencia de desconocer, por ejemplo, la guerra económica declarada contra Venezuela desde hace muchos años y que ha sido además calificada como crimen contra la humanidad, no por mí, no por los señores que estamos aquí, no por el Centro de Investigación Política y Económica con C. Washington, perdón, en que dos miembros del directorio son premios Nobel de Economía. Tampoco es posible negar que la crisis brutal económica ha significado un castigo colectivo, porque eso es lo que se ha hecho contra la población civil inocente. Y eso, perdón, no lo digo yo, lo dice no solo el centro al que me referí con C. Washington, sino que lo dice ni más ni menos que un experto independiente de Naciones Unidas que visitó y estuvo en Venezuela, que es el señor Alfred de Sallás, profesor en Harvard, profesor en la Universidad de Göttingen y el experto de Naciones Unidas para el mantenimiento de un orden democrático. Las sanciones más significativas que fue prohibirles comprar insulina, bloquear los medicamentos antimalarios en Colombia, las tres grandes nacionales, transnacionales farmacéuticas, no darle certificados de importación de medicamentos oncológicos, por decir algo, apropiarse de los activos de Citgo, una empresa filial de la petrolera de Venezuela, apropiarse, porque eso fue lo que hizo el gobierno norteamericano, para entregárselo al señor Guaidó, que ha sido calificado como PNL por varios analistas. La dictadura de Venezuela, fíjese que permite que un sujeto como Guaidó, la dictadura que ha incitado al golpe de Estado, que está llamando a la deserción militar con muy poco éxito, porque ya vale el enésimo intento de golpe de Estado, y se pasea por Caracas. Curiosa dictadura, ¿no? ¿No podrá hablar de debilidad a lo mejor del gobierno? No, no, por favor, estamos con posverdades, Matías, con ridiculeces, pero que realmente ni un discapacitado mental puede creer, como lo que es capaz de decir el señor Pompeo, que Maduro se iba a Cuba y que los rusos lo convencieron de que no. Esa es una ridiculez, pero realmente grotesca, y es una vergüenza que un secretario de Estado sea capaz de ser de gente chorrada.